Por aquí no ha pasado gente Un pedazo de llanto herido La noticia del desvalido Me llego casi de repente Esta calle parece nueva Y no tiene mayor tristeza Que la muerte poco violenta de amor Por aquí no ha pasado un sueño Todos piensan que estoy soñando Mas no saben que esto que canto Es dolor del más puro y lento Este canto no viene entonces Cuando el tiempo se alarga en siglos Y esperándome siento vivo de amor Por aquí no ha pasado gente Un pedazo de llanto herido La noticia del desvalido Me llego casi de repente Esta calle parece nueva Y no tiene mayor tristeza Que la muerte poco violenta de amor Esta calle tiene mil años Y mil años no son segundo De mirar a la gente que pasa Quema y viene pensando en cosas Esta calle tiene mil vidas Y mil nombres que son historias Esta tiene tanta melodía de amor Música 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 Gracias por ver el video.